En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que fuente de toda fidelidad, quien nos invita a la unidad, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente una multitud alrededor de él y como de costumbre les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús algunos feliceos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió. ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, Si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Fuimos creados varón y mujer a imagen de Dios para buscar esa complementariedad. Y el signo más pleno es poder bendecir esa unión natural entre varón y mujer mediante el sacramento del matrimonio. Es esa unión garantizada ante todo, no sólo por el compromiso de los esposos, sino por la fidelidad del propio Dios, la que somos invitados a buscar quienes tienen vocación de ser familia. No son dos seres separados para buscar egoístamente, a costa del otro a veces, su propio beneficio, sino que son una unidad que se realiza plenamente en la generosidad. Me dono al otro, a la otra, para que sea plenamente feliz. Y en esa medida yo también lo soy. Pidamos cuidar este valor fundamental de la vida humana. Cuidemos la familia cristiana para que crezcamos en el proyecto del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María, auxilio de los cristianos, les bendiga a cada una de sus familias, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.